¿Qué tal amigos? Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. El día de hoy estamos con un personaje muy especial aquí en la ciudad de León, Guanajuato. ¿Cómo te encuentras amigo Paco Vela? ¿Cómo estás Paul? Qué gusto saludarte, gracias por la invitación. Bien, bendito Dios, bien, agradecido por la invitación, por esta charla. ¿Cómo estás Paul? Todo bien, todo bien, aquí estamos con toda la actitud y creando contenido para los jóvenes, que es lo importante. Mira, bueno, para quien no te conoce, eres periodista deportivo, tanto en radio como en televisión, pero nos cuentas un poquito de lo que estás trabajando actualmente. Sí, cómo no, Paul, gracias. Pues, ¿qué hago ahorita? Hay un montón de cosas. Soy reportero, me gusta reportear. Hago, conduzco un programa de televisión, eso es conducción. Soy un personaje, sí, también soy un personaje en un programa de televisión. Ajá. Soy narrador de partidos de fútbol en tele y radio, también soy narrador. Tengo un portal junto con mi socia que se llama Sofía Negrete, mi socia, y el portal se llama Cancha Política. Ahí estamos, nos encuentran en Twitter como Arroba Cancha Política, en YouTube y en la web que es www.canchapolitica.com y también en Facebook. Pues abarcamos varias ramas de la comunicación, periodismo, narración, conducción, presentación, es lo que hacemos. Además, a la par, pues hacemos videos, ¿no? Tenemos una productora y hacemos producciones. Una de ellas, hicimos una producción, la más reciente fue para Movistar en Perú. Les ayudamos en una campaña grabando a Pedro Aquino acá. Este, y pues es básicamente lo que estamos haciendo ahorita con muchos proyectos todavía por delante, pero bueno, es lo que hacemos básicamente. Perfecto, perfecto. Oye, Paco, ¿y cuánto tiempo tienes ya en este ámbito de la comunicación, tanto en radio, televisión? ¿Ya cuánto tiempo tienes como profesional? Mis pininos los empecé en el 2001, 19 años. En octubre, precisamente del 2001, comenzamos a ser pininos en radio. Ahí empezamos y tenemos 19 años y hemos hecho radio, televisión, internet, periódico. Hemos escrito, hemos reportado, hemos editado, hemos conducido, hemos hecho cámara, hecho edición, edito audio, video. Producción, postproducción, ha sido integral este camino estos 19 años. Los últimos a lo mejor ya más enfocados a temas periodísticos, pero el mayor tiempo lo hemos dedicado de manera integral, transversal. No todo lo que tiene que ver, ¿no? Y como para nadie es un secreto que los medios de comunicación fuera de la Ciudad de México, pues no tienen todos los recursos y que a veces falta el recurso más importante que es el humano. Y pues hay que hacerlo. Yo lo hago con mucho gusto, primero porque me apasiona y segundo porque aprendes. Aprendes. Y de esa manera, cuando te toca a ti coordinar algo, no te pueden decir, no se puede o no sé cómo hacerlo, ¿no? Porque sabes cómo hacerlo. Bueno, pues básicamente han sido 19 años de hacer logística también para las producciones, diseñar editor en un periódico. Hemos estado en la jefatura, hemos sido articulistas, columnistas para periódicos como Milenio, como El Universal en la Ciudad de México, para el periódico AM, aquí en León, básicamente. Oye, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar esto, a trabajar en este sector? ¿Desde cuándo, desde niño tenías el interés? No, 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 no. De hecho, tengo que confesarlo y lo digo sin empacho, esta profesión me descubrió a mí. Yo tenía la inquietud, pero la descubrí ya en la preparatoria, la secundaria, preparatoria. Y este, lo que al final detona que yo estudié la carrera de comunicación, es que me dijeron que no podía estudiar la carrera de comunicación. Me dijeron, no es para ti. Eso fue lo que, te mentiría si fue, si te hubieras dicho, la historia romántica, ¿no? De yo dormía con el radio y soñaba. Claro, sí lo escuchaba, sí, pero no me idealizaba, no me veía en, no me veía haciendo lo que estoy haciendo cuando era más niño, ¿no? Evidentemente la secundaria tienes como, como la inquietud y empiezas como a descubrir un mundo. Y recuerdo porque, sí, la secundaria, la preparatoria, apareció el primer PlayStation y yo narraba y se juntaban mis hermanos más pequeños y algunos sobrinos o amigos y le bajaban el volumen a la consola y me decían que yo lo narrara. Entonces yo empezaba a narrarlo ahí o jugando fútbol en la cáscara, en la calle. También empezaba yo a, pues a manifestar ciertas cosas, ¿no? Que de todos modos yo lo veía como, como un, este, un desfogue, más que, más que como una proyección a futuro, ¿no? Yo no, no me, no me veía en los medios de comunicación a esa edad. Sí, entonces digamos que tenías el talento, pero ya las circunstancias te fueron llevando a esta, a esta profesión. Bueno, pues te agradezco que digas el talento, pero el tema fue ese, ¿no? Yo tenía la espinita, tenía el gusto, pero pues no era como, ya ahora sé que es la vocación, ¿no? Pero, pero fue más, la, la mayor motivación, la mayor motivación que, que yo tuve en su momento para elegir la carrera de comunicación fue porque me retaron, porque me dijeron que la comunicación no era para mí. Y yo, no, no es para ti, no vas a poder, eso no es para ti, eso no, y como que me hizo mucho, me hizo mucho ruido en una etapa de mi vida muy, muy importante para mí, como a los 17 años. Y fue una determinación. Dos años después empecé, fíjate lo que son las cosas, dos años después llega la primera oportunidad. Excelente, ¿no? Pues súper bien. Oye, ¿y cómo sobresalí en este ámbito? O sea, con todas estas, pues digamos, dificultades, obstáculos, ¿cómo, cómo sobresalir entre tantas personas, entre tantos aspirantes? Fíjate que es un medio, como todos, ¿eh? Está muy competido, son pocos los espacios. De repente parece que alguien se perpetúa, ¿no? O se perpetúa en, 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 en esto, ¿no? Y, no, ¿de dónde salió? Muchos, como tú dices, a lo mejor no me conocen y dicen, ¿de dónde salió este güey, no? ¿No? Pero yo lo que considero, necesitas apasionarte mucho, necesitas mucha formación. Yo tuve la posibilidad y la fortuna de contar con grandes maestros. No los menciono, no quiero, no quiero, este, omitir alguno y cometer alguna, pero eso es lo importante, ¿no? Primero, la base que tengas. Segundo, el autoconocimiento, que tú seas muy, muy, este, honesto contigo, ¿no? Porque pareciera que los medios de comunicación dicen, ah, yo voy a estudiar periodismo deportivo porque tú quieres estar, ah, no, es que eso no es periodismo deportivo, eso es conducción. Y para eso no necesitas la carrera de periodismo, ¿no? No necesitas la carrera de comunicación, eso es otra cosa. Yo creo que sí necesitas ser, el segundo ejemplo, una autoevaluación, ser muy honesto contigo, esto no es para mí, no es para mí. Y tercero, resistencia. Resistencia, moverte, relacionarte. Esto es de, alguna vez, un personaje al que estimo mucho, al que quiero mucho, que es mi amigo y que es una persona que está a nivel nacional, que tiene una chamba espectacular toda la vida que lo he visto. Yo me lo tope algún día acá en León y me dijo, Paco, esto es de, esto es de resistencia, no es de velocidad. Y no sabes lo que se lo agradezco. Hoy cada que lo veo o coincido con él en las redes sociales o en algún programa que tengo la fortuna de estar con él, se lo agradezco y se lo reconozco muchísimo porque fueron, fueron palabras justas en el momento adecuado. Esto es de resistencia, no es de velocidad, ¿no? Es así, ¿no? De repente, cuando uno empieza, pues uno dice, no, es que te explotan, ¿no? A ver, cuando tú llegas a un medio de comunicación, tú vas a aprender. Porque lo que sales, lo que estás estudiando, no, sí, ciertos son las bases, pero no lo, no empiezas a producir, ¿no? Ajá. Es que, ¿qué más te tienes que aprender? Estás tú pagando con tiempo y con trabajo esa enseñanza. Es difícil de asimilar, sí, porque pues son, son, digo, yo no, yo no lo padecí porque a mí me, me gustaba de sobremanera estar atrás de una consola. A mí iba a ir, si el programa, en los primeros programas en los que yo he estado, que me daban la oportunidad de participar, yo llegaba un o dos horas antes para ver la magia del operador, ¿no? Cómo operaba una consola, cómo editaban. Hoy, hoy todo es digital, ¿no? Pero antes era analógico. Si no hace mucho, bueno, hace 19 años. Pero era aprender, ¿no? Era aprender y para mí era un mundo maravilloso, claro. Y te pide algo y te exige algo muy valioso y algo que no valoramos a veces que es el tiempo. Pero es así, ¿no? Entonces yo sí creo que, no sé si para que te vaya bien o para que te vaya mal, pero sí respeto a esto, ¿no? Y darte cuenta, te vas a dar cuenta si esto es para ti o no es para ti. ¿Y qué es lo que buscas, no? ¿Qué es lo que quieres? Porque, insisto, pareciera que hoy solamente el periodismo es presentar y es discutir y es alegar. Eso es un formato de entretenimiento. Eso es, a veces no tiene que ver ni siquiera con el periodismo, ¿eh? Pero, ¿qué quieres, no? Es muy válido. Yo quiero ser un presentador y yo quiero ser un personaje. Bueno, informa de qué necesitas para hacerlo, ¿no? Y luego analiza. En una industria en la que estamos en crisis, y crisis no significa algo, la muerte, pero significa reinvención, significa más agresividad. Me refiero en tiempos y cambios. O sea, ¿a qué le estás tirando, no? Y en cuánto tiempo lo quieres, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Perfecto, ¿no? Excelente, Paco. Oye, ¿y cuál ha sido tu momento más difícil de toda tu carrera? ¿Esta parte de que te dijeron que no era para ti o hubo alguna otra ocasión que te hayas querido tirar la toalla, no? Mira, este, no puede ser cuando me dijeron que no era para mí porque pues ni siquiera había empezado nada, ¿no? Fue como un reto. Momentos complicados. Híjole, qué buena pregunta. No sé si me falta pasar más tiempo para valorar más cosas, pero no. O sea, tampoco ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? De, ay, todo ha sido sencillo, ¿no? Pero hoy que pasa el tiempo, hoy me doy cuenta que todo lo que he pasado y que todo lo que he vivido me ha servido para crecer. En su momento a lo mejor cosas que pasaban que no entendía, pero que yo diga, hoy, hoy, ¿qué momento este tan complicado? Tal vez cuando en algún momento se cerraron algunas puertas, pero hoy pasa el tiempo y digo, necesitaba aprender. Entonces, porque te puedo decir una cosa, ¿no? Hoy tengo la posibilidad de trabajar y hacer muchas cosas, pero hubo un momento en que de 10 puertas que toqué se cerraron 9. 9. Eso también tiene uno que aprenderlo a valorar y a vivir y a discernir. Nos venden, nos venden el éxito como, como, como una realidad, ¿no? O sea, si no, si no lo lograste, no eres exitoso, no. Te viéramos, nos deben de decir en la casa que el éxito es la excepción. Que estemos preparados porque se van a cerrar 10 puertas, pero solo una se va a abrir. Se van a, se van a cerrar 10. Una se va a abrir. Está preparado para esa que se va a abrir y no te desencante que te cierren 10. Porque se pueden cerrar 10 y tú te puedes desanimar. Esto no es para mí. No, el éxito o las oportunidades son la excepción, ¿no? Hay una resistencia ahí. Pero si, si nos venden que si te, si te, solo si te dicen que sí está bien. Pues cuando te dicen no, 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 no. Porque pues vas empezando, es normal, ¿no? Pues yo creo que te frustra, no sabes manejar la frustración, no te enseñan, no te preparan. Este, estás como, como muy, muy suelto en ese aspecto, por lo menos en mi parte. Pero, pues yo ya tenía el reto, ¿no? O sea, ya me habían dicho, ya me habían dicho que no. Yo comencé con un no. Entonces, no, pues era parte de lo mismo, ¿no? Era alimentar más el reto, ¿no? Era, no, ah, no, bueno, está bien. No, ¿vengo mañana? Sí me explico. Para que me olviden decir que no. No sé si alguna vez se apiadaron de mí. Y porque, bueno, pues ya tanto estás, hijo de ven. No, pero, pero sí, yo creo, yo creo en eso, ¿no? O sea, es, es como, no te puedo decir hoy día, decir, uy, este momento. Qué complicado. Sí, hay momentos en los que sí te replanteas un montón de cosas, ¿no? ¿Hacia dónde vas? Pero yo decir, caray, qué difícil es. No, la realidad es que no, no, te mentiría. Fíjate que me gusta mucho esa parte, cómo lo ves. No ves las cosas como un fracaso, como un momento difícil, sino como un aprendizaje, ¿no? Una oportunidad de ser mejor y de buscar nuevas opciones, nuevas puertas y, como dices tú, seguirle buscando y estar ahí consistente, ¿no? Sí. Oye, Paco, ¿y cuál ha sido tu momento más, este, más, satisfactorio de toda tu carrera? Híjole, hay varios, hay varios porque he tenido la fortuna, gracias al trabajo, gracias a las oportunidades, gracias a la gente que me ha dado, de hacer muchas cosas que me han llenado, ¿no? Yo te puedo decir que los años que estuve como editor de la afición aquí en León, fue para mí algo muy placentero porque logramos, logramos hacer muchas cosas muy interesantes con mucha gente a la que quiero y estimo mucho. Pero para mí fue muy gratificante pensar, este, durante ocho años, siete, ocho años, estar pensando en una portada todos los días. Eso es para mí algo, y sobre todo, este, competir a nivel local y competir a nivel nacional porque lo llegamos a hacer, ¿no? Llegamos a hacer varias cosas, hubo momentos muy buenos como cuando nosotros fuimos en León, de León, Guanajuato, no desde la Ciudad de México, nosotros adelantamos que venía Ronaldinho a Querétaro. Fue nuestra redacción aquí local León la que le dijo a México y al mundo que Ronaldinho iba a firmar con Querétaro. Este, pues, narrar en el Maracaná un Flamengo-León, narrar desde Brasil para León fue algo... Narrar una Copa Libertadores ha sido espectacular. La narración, yo creo que todos los partidos que narro para mí son una bendición, es lo que más me apasiona. Para mí es, caray, es como... Pues, es como la explosión de la intensidad de lo que a mí me gusta. Eso, este... ¿Qué más? Pues, disfruto todo, pero momentos así, ¿no? Uno en particular... Digo, más bien la oportunidad de hacer ciertas cosas, ¿no? Eso es básicamente. Excelente, excelente, Paco. Oye, y sabíamos que un periodista reportero tiene... Pues, ahora sí que las personas están a favor o lo odian, ¿no? Entonces, ¿tú cómo afrontas la crítica de tus comentarios, de todo lo que tú haces? ¿Cómo afrontas la crítica? Pues, la pongo en la misma bolsa, en la crítica con las adulaciones. En la misma bolsa. Hay gente que de manera sistemática y muy cobarde, a través de un perfil que no tiene su nombre, que no tiene su foto, te critica y te insulta, ¿no? Entre comillas. Porque el insulto de un cobarde, pues, es un elogio, ¿no? Te tienes que ocultar para poderme insultar. Y también la misma, y espero no me lo tomen a mal, ¿no? Pero yo lo hago un poco en la misma bolsa porque no es tan bueno y no es tan malo. No es bueno dormir acariciando los elogios, como tampoco es no dormir desgastando con las pesadillas que te pueda generar. Estar pensando en si les queda bien o te insultan, ¿no? Mi trabajo es público. Hay un rostro, hay un nombre, hay un canal, hay una red social. Todo es visible. ¿Estoy expuesto a equivocarme? Sí. Pero yo todo lo que digo tiene cara, tiene nombre. Entonces, el que de frente, hay una persona que llegue y me lo diga de frente, quiere una crítica bien, siempre será bienvenido. Siempre. Pero por salud mental, el elogio y el insulto los pongo en la misma bolsita y ahí los dejo. No me distrae el elogio y no me entretiene el insulto. No me detengo, ¿no? No me hace ser más ecuánime, ¿no? Una buena crítica siempre será bienvenida y siempre se la acepto a la gente que ha construido algo. A la gente que no ha construido nada, ¿qué me vas a decir? Si no has construido nada, ¿qué me vas a decir, no? A la gente que ha construido y que se acerca para criticarte, bienvenido. Aunque duela, no hay ningún problema. A los cobardes, pues a esos me divierto, ¿no? Tienen que crear perfiles para poder sacar su... Imagínate, ¿no? De frente. Pero bueno, así pasa. Ahora sí que tú inicias tu carrera con una crítica, ¿no? Un no de que no es para ti. Para mí, ¿no? O sea, en su momento, digo, vas creciendo, ¿no? Yo empecé a los 19 años en esto. Ajá. A los 19 años. Y de momento, pues, no entiendes, ¿no? Estoy bien. No entiendes por qué... Ahora, yo cuando empecé en las redes sociales le faltaban todavía 7 años para aparecer. Empecé en el 2001 hasta el 2008 aparece Twitter. Pero, pues, no. Yo sí me cuestionaba, ¿no? Y de repente, pues, vas entendiendo cómo son estos ecosistemas, ¿no? La diferencia entre Twitter e Instagram, ¿no? Que son ecosistemas totalmente distintos. Facebook también. Entonces, pues, no. Más bien me divierto, ¿no? Piensan... No sé si piensan que... Bueno, al menos yo no. Que me van a fastidiar el día, ¿no? Yo soy... Al contrario, que se tomen la molestia de escribirme para lo que sea. Yo digo, gracias. Ya gané. Perfecto. Oye, Paco. Ahorita vamos a ir con una sección breve. Te voy a dar dos opciones. Tú vas a elegir una de las dos. Ok. La que más te agrade, ¿vale? ¿Qué prefieres? ¿Radio o televisión? Radio. Perfecto. Perfecto. ¿Quién es mejor en estilo de juego? Matosas o Ambriz. Yo creo que los dos son el mismo corte de carne. El corte que tú me digas. Ese, pero es el mismo. El mejor. Lo único que hay de diferencia entre Ambriz y Matosas es que a ti te puede gustar tres cuartos a mi término medio. Yo creo que son estilos diferentes. El de Matosas es mucho más eléctrico. Con un poco más de desorden. Me ha tocado la fortuna de documentar los dos. Y te puedo decir que le pasó lo que le tenía que pasar en el momento que le tenía que pasar. El León tenía que regresar así. El regreso de León fue estridente. Fue el regreso de un grande. Por la puerta grande. De una manera grande. Y hoy el estilo de juego de Ambriz, basado en la posesión, es un estilo mucho más maduro. Y con otro tipo de características. Pero los dos son fenomenales. No me atrevo a decir cuál es mejor. Te puedo decir que los dos los disfruté. Y los dos los valoro. Hoy a lo mejor la gente quisiera más electricidad, ¿no? Arriba. Caray, yo veo lo que hace hoy el equipo de León de Ambriz. Y es espectacular. No hay un técnico bueno con jugadores malos, ¿no? Para poder jugar lo que quiere Ambriz, necesita de buenos jugadores. Yo los veo convencidos de eso. Y eso a mí me gusta muchísimo. Claro. A nadie le das gusto, ¿no? Cuando llegó Ambriz, la primera pregunta que yo le hice fue... Oiga, profesor, ¿cómo le va a hacer? Usted tiene un equipo que para ganar, en promedio, necesita marcar tres goles por partido porque reciben muchos goles. Hoy la defensiva menos goleada. Y aún así hay a quien no, como que no termina de gustarle. Pero es más, no es la calidad, sino el gusto, ¿no? El paladar, porque también el fútbol es paladar. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. ¿Champions o Copa Mundial? No, pues en la Copa del Mundo. Mil veces. ¿Madrid o Barcelona? Los dos. ¿Messi o Cristiano? Soy fan de la plasticidad de Messi, pero soy también un admirador del trabajo de Cristiano Ronaldo. Perfecto. Muchas gracias, Paco. Y ya para finalizar, ¿algún consejo que le des a los chavos que quieran iniciar en este ámbito de la comunicación? No me considero quién para dar consejos, pero pues nada más que lo disfruten mucho. Que tengan claro qué quieren, que busquen, que busquen quién los enseñe, que se acerquen a personas que tienen mucho tiempo en esto porque pareciera que llegamos a los medios de comunicación o por lo que veo, sin dar nombres, es que no sienten que no requieren de preparación, de bases, ¿no? Que es llegar y hablar y opinar y es mi consejo, ¿no? Que busquen una escuela, que busquen a quien después lo pueden mejorar, ¿eh? No estoy diciendo que tengan que seguir algún dogma o que se metan en una jaulita, no. Pero que comiencen con una instrucción que es muy importante y que después se agradece. Yo creo que eso es lo más importante de arranque, ¿no? Perfecto, Paco. No, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus valiosas palabras. Creo que le va a servir a más de uno y pues nada, estar ahí al pendiente de tus publicaciones y muchísimas gracias, Paco. Te agradezco, Paul. Espero que te sirva. Gracias por tomarte el tiempo de buscarme y de, pues, pues, por tomarte ese tiempo. La verdad te lo agradezco mucho. En lo que yo pueda compartir con ustedes, charrarlo, pues, muchísimas gracias. Ahí estamos. Excelente, Paco. Muchísimas gracias, amigos, que estaban viendo este video. Esperemos que les haya gustado y la próxima semana tenemos un video nuevo, así que estén al pendiente a mi canal. Muchísimas gracias. Hasta luego.